¡Te atrapé! ¿Quién me hizo eso? ¿Acaso fuiste tú? ¿Quién me hizo eso? Date prisa, vamos a llegar tarde. Vámonos ya. Omar, ponte el cinturón. ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! ¡Te atrapé! Omar, ¿no te sientes húmedo, cariño? Déjame revisarlo. Pero... Está bien, está seco. Gracias. Hay mucho viento allá, no quiero pasar frío. No te preocupes, Elena, no hará frío allá, pero... No, es un lugar muy bonito. ¿Hablas en serio? No quiero enfermarme, tengo un concierto. No te preocupes, traje algo para ti también. Si quieres, te puedes cambiar si estás mojada. ¿Verdad, Omar? Traemos ropa. Si me enfermo, Omar tomará mi lugar en el escenario. Mamá, ¿iremos a ver el concierto de Selene? No lo sé. ¿Deberíamos ir? Les reservé la primera fila, así que si no los veo ahí, me voy a enojar. ¿Qué está haciendo ahora, Aileen? Creo que está recogiendo hojas. Es la primera vez que Omar ve tanta nieve juntas, ¿sabes? Te quiere mucho, Selene. Te quiere mucho. Mamá, ¿me puedo llevar estas a casa? ¿Qué vas a hacer con estas hojas, hijo? ¿No me las llevo? Claro que sí, cariño. Sí te gustan tanto. Tú me atrapaste la última vez, Omar. ¡Corre, corre, corre! ¡Te atrapé! ¡Me atrapaste! Mira, no te vayas muy lejos, por favor, Omar. ¡Omar! Omar, por favor, ven, querido. ¿Omar? Omar, ¿me escuchas, cariño? ¿Omar? Omar. ¿Omar? ¿Omar? Omar. Omar, querido. Omar, ya terminó el juego. Omar está perdido. ¿Qué? No encuentro a Omar. No está. Cálmate, no pasa nada. ¿Cómo me voy a calmar si no lo encuentro por ningún lado, Selene? No está. Omar, no está. Anda, vamos. ¡Omar! 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 Omar, ¿dónde estás? El juego terminó, hijo. Regresa. ¿Me escuchas, Omar? Omar, por favor, sal de ahí. Omar, sal. A Selene. ¡Omar! A Selene, solo nos estamos moviendo en círculos. Si estuviera aquí, ya nos hubiera contestado. Vamos a separarnos. Yo me voy a ir hacia el río. Bailín, anda. No puede ser. No puede ser, Dios mío. No puede ser. No puede ser. No puede, no. No puede ser. ¿El conejo es suyo, señor? ¿El conejo es suyo, señor? Omar, ¿dónde te metiste? Me asustaste mucho. ¿Por qué te fuiste así? Vamos, ven. ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡Apresúrate!